Nos encontramos en el embalse de Amadorio, que es bastante característico porque se encuentra muy próximo al mar, en el término municipal de Villa Joyosa. Se encuentra a escasos kilómetros, de hecho se puede ver el mar desde la coronación. Y es un embalse que tiene una capacidad de aproximadamente 15 hectómetros cúbicos, de los cuales ahora mismo tenemos el embalse lleno aproximadamente del 50%, en torno a unos 7 hectómetros cúbicos y medio. Y el principal uso que se le da al agua de este embalse es al abastecimiento para el término municipal de Benidormi, los términos aledaños, dentro de lo que es la comarca de la Marina Baja. Hay que tener en cuenta que en verano se produce un incremento muy importante de población, que vienen de vacaciones y a disfrutar del periodo estival aquí en la costa. Ahora mismo, gracias a las lluvias que se han ido produciendo desde el invierno pasado, sí que podemos garantizar que con estos 7 hectómetros cúbicos y medio podemos garantizar el abastecimiento en todo el periodo estival. Antiguamente se utilizaba también para regadío, pero fundamentalmente el uso que se le da a este agua es para abastecimiento, lo cual es una infraestructura de gran importancia. La presa que sirve para poder delimitar este embalse es una presa de gravedad, es decir, que no trabaja por resistencia estructural, sino que trabaja por peso y es una presa de hormigón. Una presa que ya tiene unos cuantos años, se inauguró en el año 57 y actualmente el abastecimiento se puede garantizar gracias a dos tomas en cada una de las márgenes de la presa. En la margen izquierda existe una toma, la cota 108, que permite abastecer de agua a la Marina Baja. Cuando el embalse se encuentra en una cota superior, que ahora mismo nos encontramos por encima de esa cota, estamos a la 116,65 aproximadamente, y cuando baja de esa cota tenemos también una toma en la margen derecha que permite suministrar agua hasta la cota 90, hasta que el nivel del embalse está muy bajo, con lo cual podemos aprovechar la capacidad del embalse prácticamente al máximo.